que pasa pollo rosa que estamos que devuelta con el display a un alerted bueno tiempo que indignado porque primero pillo grupo para dc un grupo perfecto y vais a empezar el juego se me joder lo que quise a lo de ahí no era esperando entró que no había grupo entro y digo bueno voy a hacer el web y voy a grabar los cuadras azules que tanto nos gustan hacer para pillar una experiencia y buenos gestos grabó seis minutillos digo y bueno y digo no encuentro un grupo para ir a dc bueno pues corto esto lo borro y me grababa con dc estoy ahí me inviten al grupo y estoy en la puerta esperando nos faltaba uno más media o no media hora no más de media hora de reloj esperando a que empecemos dc el drone y que hay para lo que no lo sepan y los mamones dando vueltas por el hula han dicho que están esperando a un chanter o a un son weber para prepararse bien el grupo al final el clérigo se sale lo mira que lo den por culo y me voy a grabar a final la cual y voy a eso a grabar una cual bueno grabaron media horilla de vídeo como tenemos ya programado a ver si le veo rápidamente a 45 creo que me hace falta subir a 45 donde ya empezaré en brutonic y bueno y empezaré contra lo que vamos lab y además stronghold que lo que me interesa farmear porque se pilla buena experiencia buen drop y en brutonic hay muchas cuadras se debe a rápidamente a 50 que vamos que ya vas a hacer un paseo bueno vamos a ver tengo que ir aquí toda la co-cogida el co-cogida antes como he dicho cuando iba a grabar y vamos a hacerla son muy fáciles no crees que son muy complicadas así que vamos a ver el tema como se hace esto vale como la otra cabla aquí me acuerda la cuarta caeta luego la compro en el en el bloque no se puede ni ningún corto comprarlo que no puedo eso es que todo lo que ha hecho Venga Aquí hay más que Esto es grande Venga Que la gran mayoría no haré Sabéis Pero bueno Y la otra despi Vamos Si no me interrumpen más Cada vez que me interrumpen Tengo que dar la pausa al vídeo Bueno Vamos a ver Vamos al lío Aquí tengo que volver A coger más Y aquí tengo que ir también A coger alguna cual Bueno Me vamos al lío Antes de ser que matarlo ¿No? Que... Bueno Esto creo que hay que matarlo Va a ser una mierda Porque va a venir el gilipollas Que se lo va a cargar Pero mira Me ha soltado esto Vamos a ponernos esto Toma el lío Ya no sé Ya no sé Ni cuánto tiempo llevo grabando Ni la hora Y ahora el telefonillo Ay Dios De verdad Oí un día de eso Que dice Mira Mejor no grabes Porque te vamos a joder La vida Te vamos a joder La asistencia Y vais todo fatal Oí un día de eso Y la verdad que Que cuando quieres Dada por culo Dada por culo ¿Eh? Comido ¿A ti qué te pasa Con la cara que tienes? Claro Un agazo ¿De qué? Bueno A ver Que hoy es el día de Vamos a interrumpir Aquila Que no haga nada Que no grabe Y que se vaya a tomar por culo Vamos a ver si puedo Así con esto Os digo en serio Llevo como Dos horas intentando grabar Media hora de vídeo Como dos horas intentando grabar Media hora de vídeo Esto es épico Esto es posible Vamos No sé cómo no me pongo De los nervios Me atranco No hablo Que estoy ya De verdad Y cuando Me pongo muy nervioso Se me traba la lengua Bueno Aunque ya lo estoy superando Ya es de Si podéis escuchar Mi vídeo Mi primer vídeo Es increíble como hablo Como parece que Me estén apuntando Con una pistola Pero bueno Son cosas que no lo más Yo Para mí en el YouTube Era Era nuevo Y tenía un poco de miedo A hablar Soy muy nervioso Muy tímido Y ya Ya me sube el pito Estamos todos En compañía En buena compañía Que no le guste Mi vídeo Ya saben Lo que tiene que hacer ¿No? Que guay Como comentan Que tengo tanta vida Ya me sube el pito Ya me sube el pito Yo sí Yo sí La experiencia Me han dado Otra buena Para que me engaña Bueno A ver Que me falta Patín Y patín Y patín Vale Los fighters Ya no me hacen falta Yo tengo la cuadra Esto A mí me hacen falta Los shaman amulet De los shamanes Que están Casi nada Fíjese que está Que está el tío solo Bueno Bueno Tengo así Mi mano Ahí no queda solo Está que hermoso Ven No digas top Porque te voy a dar igual Y si haces pop No digas top ¿Vento? Ah, ya tengo top Vale, vale, vale Me falta ahora Venime aquí Y matale Voy Aunque ve Y me parece Ah, vale Ahora casamos Poneme este Recorrer Perfecto No me han visto Chicha de Whitehair Curing Chicha de la buena Ahora te voy a dar Un pequeño porrasillo Para quitarte La tontería De encima Muy bien Daya farda 5 El que tenía rima También tengo que irme A por el scroller Taiga Si no recuerdo Que va a ser que sí Que va a ser que sí Peña porrasito De eso Que quitan la tontería Pongo esto Me pongo esto 3 de 5 Ven con papá Que te va a dar un porraso En la nuca Debe hacer la muerte De conejo Perfecto Eh Bueno Tengo que irme para acá Y ya tengo La vaca arma Pero quiero ser Me del guay Highcuring Y acabarlo Antes de irme a Por la vaca arma La vaca arma Es en chicha Sabéis Tengo que irme Para los drag Y todo La cuarta Hombre No es cierto Mira estoy Es hora de hacer Nada estoy Masehico Eh Joder Ahora viene El pringado Y estoy A quitarme esto Mierda Ahí te cuesta Hombre Te da vergüenza Vamos Que tengo Ya 3 de 4 3 de 5 Como mejor he dicho Como estamos de pin No me convence El pin A ver Es raro Porque yo me noto Que tengo Mejor pin Que eso No se Que raro Pues vale Aquí que tengo Mala conexión Como me vaya Como me saque A ver la cosa Voy a acabar En un sitio Que tengo Pagada conexión En fin Y aquí tengo Un montón Voy a venirme aquí A coger Desde este Vamos Vamos Mientras Vamos Ante la Quest Me quito Esta del En medio Cojo La que tengo Aquí al Lado Hago Esta al Lado Y termine Los de Lovakarma Porque no son Élites No llegan A esa élite Los de La Quest Pero hay Muchos Y no me he Caído Arraigada Y ya No 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 Vamos Allá Hombre Farewell Farewell Me tengo Gente Uy 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 Que pasao Vale He hecho La Que Eh Supone Que Bueno He hecho Otra Que Entonces ¿Dónde Le voy a Entregar La Otra Ah Vale Ay Ay Mi Mierda Quiete Si Si Vamos a hacerlo Vamos a acompañarnos Y El otro Que he hecho El de los Kurin ¿Cuál es? Y el de los Cruel Taiga Averigua ahora ¿Verdad? Averigua ahora No No Pues O Podría que no tengo ni idea Te cuelos En el otro No Esto no es Oye Que raro Bien Tengo que Tengo que Entregalo ¿Cuál es el de los El de los Taiga? Que raro No Vale Que no se Corazón Que den por culo Que yo No sé Que he hecho Un poco ¿Para sí? No sé Y para acá A coger Aquí una Una cuanta Cuál Vamos Que Perrar No sé Vamos a Acaso Que raro Vamos a ver Lo que está Haciendo Tuve el nivel De riego Para tu vida Que está haciendo Poh Ya ha muerto Con mucho nivel Que tenga Pero bueno Bueno Vamos a ver He quitado el otro Aquí hay membrillo Que está aquí Solito El pobre Chico Ángel Sosho Muy bien ¡Oh! Me quedé un poco De acuá ¿No? No Me quedé un poco de acuá Que nada más que hablar con uno Que nada más que hablar con uno Otro de group Vení a hacerlo Porque No voy a hacerlo Vamos a ver Hay que matar Los peratos Sea reto A ver Uno por aquí Me piden un algo Incho de esta Pero bueno Antes te voy a castigar A base de manporro A ver Vamos al culo Feo Espero que se está subiendo Para arriba Toma un poquito De jarabe de hostia También porque Tienes jarabe de hostia Que si que te gusta Tienes cara de De pedirlo De que te hace falta en la vida Un poco de hostia en la cara Muy bien Hombre Muy bien Lo ha tomado muy a pecho Muy bien Yo me alegro Muy bien Vale Me Faltan los precios Ven con papá Otro preto más Uy Este no me lo ha contado Es raro Es raro Es raro Y ahora no me lo ha contado El preto reto Llevo una hora jugando Si Llevo más Una hora jugando Ah no Que lo que me quedan Vale 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 Que me falta este No guapo Yo me he dado preto Bueno Me agredí matarlo Ahora si Ahora que me queda aquí Por coger De mierda este Baby Vale Si por aquí Y vamos a ir a otra Acuerda ya que estamos El paso del caos Y vamos a ir a otra Acuerda A ver si subo ya A 44 Y a poder ser Cuando grabe otra vez Ciren 45 Siempre lo digo Pero a ver si puede ser posible No sé que bicho de mierda Era este Vale Son los Los búfalos estos Los búfalos estos Que rosa Te voy a dar con esta Porque sé que Te va a gustar A ver A dos milas si estas Me dan esto Perfecto Son diez Cabrón Está vacío Mira aquí tengo A de alto Ah pero al final Me lo he hecho Ahí está Grilledadru Vale Vale Perfecto La primera Perfecto Vamos a ir con los Baby Quintalón Aquí Me está tocando La perdi Te muere Hombre Te mueres Hombre Vale Vale Si no quiero caminar Vale Si no quiero caminar Doble man porro No me hagas eso Que podrás ser tu padre Si no fuera para los cuernos Diría que soy tu padre Pero uno no es Estaría Los cuernos que tenés Que no estás Yo no tengo cuernos Vamos 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 Quiero seguir a 24 No me quedan, no me quedan Toma, toma Esto para ti Esto para dos Esto para ti Quiero un taltaco, ¿no? Es que es raro, ¿no va esto? ¡Nueve! Y ya, toma por culo Vamos a montar el cuadro Vamos a montar el cuadro ya de una maldita vez Y para ver ahí Vamos Sí Gracias Vale, 43 Digo 44 Claro que sí Y este que creo que me lo ha vuelto a pedir Sí Vamos a sacar la otra Corre, 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 corre Vamos a sacar la otra Y objetivo realizado Y va el 44 Tú cállate que no quiero estar contigo Y ya mañana veré Bueno, mañana Ya en el próximo A ver si ya estoy en el 45 Y puedo irme a A farmear instancia Y hacer un montón de cosas que hay ahí Y se debería emburrar Nada que no es ese coño Quedad abajo ¿Tengo aquí más cosas que entregar? Nothing De verdad A primordia tampoco No, esto es de fruta Tampoco Un chiquita no Bueno Bueno chicos Vamos a dejar aquí por hoy ya el vídeo Espero que os haya gustado Ya se lo sabéis Like, favorito, suscribiros para más adiós Y nos vemos pues En el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!